¿Qué jodido que es este asunto? La Central Obrera dice que el presidente Morales está muy soberbio dice gracias Gonzalo, gusto saludarte, yo a vos también te miro La Central Obrera dice que el presidente se ha vuelto muy soberbio que se está dejando rebasar y que no está atendiendo el asunto del doble aguinaldo Presidente Morales primero recibió un revés cuando la Central Obrera dijo que no estaba de acuerdo con la con la repostulación ahí recibe un revés entra Guido Visma y dice esto es del 30 dice no estamos de acuerdo con la reelección y el presidente aparece aparece a abrir la posibilidad el 4 es decir el día de ayer a la mesa sigue apuntando la cámara dice entonces esto significa que estamos bien muy bien se atrasó ese fue el problema Walter se atrasa mucho tiene un retardo muy largo pero ahí estamos estamos perfectamente bien le decía el presidente Morales no fue más que la Central Obrera diga que no que está soberbio y de inmediato de inmediato ya salió de nuevo a hablar de que el crecimiento puede estar por arriba del 4.5 cuando todo el mundo no hay un economista serio en el país que diga que puede estar por arriba del 4.5 que puede estar por arriba del 3.5 no del 4.5 del 3.5 lo grave lo grave de este asunto es que el país está mal el país no está económicamente bien el país tiene problemas problemas varios y sin embargo al gobierno no le importa el gobierno sigue pensando en el clientelismo político en el clientelismo político para este adueñarse de iba a decir adueñarse de las voluntades pero que soy soy un pelotudo ¿cómo vas a decir adueñarse de las voluntades? la gente se regala no se adueña el gobierno el gobierno pone la plata y dice ¿quiénes se quieren vender? y todos los que se quieren vender por un doble aguinaldo le entran saludos a Oruro ahorita vamos a hablar del tema de Maluma y Oruro ya ahorita vamos a hablar de eso a mí me parece si el crecimiento económico está por arriba del 4.5 del PIB va a haber doble aguinaldo eso no hay debate pero dice los empresarios nos han pedido pagar en dos o tres cuotas y los hemos entendido significa que los empresarios la cúpula empresarial es los de siempre los que siempre se benefician seamos francos los que siempre se benefician la cúpula empresarial ha aceptado y le ha dicho al presidente ¿sabe qué presidente? echémosle con el doble aguinaldo no importa que cierren los chicos mira a nosotros no nos joda y nosotros denos la chance de partirlo en tres treinta y tres treinta y tres treinta y tres y estamos todos listos nosotros lo seguimos apoyando le seguimos poniendo el hombro y usted nos sigue dando grandes ventajas a los que somos élite porque este es un asunto de élites también no hay forma de no entenderlo quienes están encaramados en las en las en las altas esferas del del empresariado privado y esto siempre en todos los países del mundo por lo menos en los países este tercer mundista como el nuestro todas esas élites se benefician todas absolutamente todas si supe que asesinaron a un cambista si este entonces probablemente así como cerraron el año pasado dos mil quinientas pequeñas y medianas empresas pequeñas empresas en en Cochabamba y cerca de cuatro mil en en pero Evo dijo que si fuera empresario no querría tener doble aguinaldo eso dijo exactamente porque él entiende la lógica los que no entiende los que los que están dispuestos a no aceptar la lógica son los empresarios según el presidente esto no va a estar en debate los otros años los empresarios nos han pedido pagar en dos o tres cuotas y hemos entendido hemos informado la central obrera que puede haber ese tema de cómo pagar en dos o tres cuotas los empresarios aparentemente cuando les dicen dos o tres cuotas están dispuestos habrá habrá que ver en este momento qué dicen los empresarios el empresariado alertó a mediados de septiembre que el sector agroproductivo el forestal y la agroindustria no están en condiciones de cumplir con el bono por lo que en forma conjunta el presidente Nostas y el titular de la cámara de industria y comercio joregaria sugieron al gobierno que la aplicación sea de acuerdo con el crecimiento de cada sector y no de manera generalizada es decir están planteándole al gobierno analicemos empresa por empresa y sáquele un doble guinaldo póngale un impuestazo grandango de si yo tengo 200 200 empleados póngame aparte de los impuestos que pago póngame 200 impuestos más y le echamos no hay problema no hay problema la cosa es que usted a nosotros nos tenga bien y ese es el tema ese es el tema dan no sé qué mirar la dualidad del dirigente empresarial ¿sabes qué? este ¿por qué no lo hacemos mirando a los que podemos pagar? ¿por qué no lo hacemos mirando a los que podemos a los que estamos bien? nosotros queremos colaborarlo para que usted viejo y aparece el presidente Morales aparece el presidente Morales y dice no hay aquí por sectores los que van a pagar aquí pagan todos aquí pagan todos lo está diciendo el presidente Evo Morales el día de ayer no lo estoy diciendo yo el presidente Morales dice vamos a ver que se paguen tres cuotas pero no hay que uno sí y uno no aquí pagan todos van a seguir jodiendo van a seguir jodiendo al empresariado que no logra despegar pero como hay como hay este como hay este empresario que le dice ¿sabe qué? este hagámoslo de manera de cada sector en función de su crecimiento es que a mí me parece que es una barbaridad por ejemplo andate a Tarija andate a Tarija donde la construcción se cayó ¿verdad? ven todo para abajo la economía de la construcción se cayó pero la economía de la construcción en La Paz y en Santa Cruz está todavía aparentemente bien estos de La Paz y Santa Cruz van a tironear a los de Tarija y los de Tarija que están cagados van a tener que pagar el segundo guinaldo porque a decir de algunos empresarios hay que hacerlo por sectores que hayan crecido y si fulano de tal no creció va a tener que pagar doble guinaldo no me estoy escondiendo Joel Subel Sacuellar no me ves aquí no me ves aquí como escuchen esa belleza olean esa belleza volvé a tu país pero ¿qué? ¿vas a vivir de mí? ¿te voy a dar plata? ¿qué cosa? además este no me da la gana no me da la gana Bubi claro Bubi Carrillo debe querer doble guinaldo por supuesto que quiere por supuesto que quiere doble guinaldo y tiene todo el derecho de querer el doble guinaldo ahora el problema es su patrón se lo puede pagar se lo ya lo voto ok listo ya está pregunto el patrón el patrón de Bubi está en condiciones de pagar yo pregunto está en condiciones de pagar porque el tema es ese ahí hay otro que gane doble guinaldo los que poco ganan por ejemplo un portero de un colegio gana 1500 y el de Cobose gana 8000 este está bueno también ¿ja? Lucas amigo este uno se pregunta este que fácil que es disponer de la plata de otros empresarios que pague pues fulano si ellos tienen plata no señor aquí es todos 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 van a pagar eso es lo que dice el presidente no es que que paguen esto porque ganan menos pero por qué tiene que pagarse el doble guinaldo es lo que yo no entiendo para beneficiar políticamente a un gobierno a este o a cualquier otro la verdad es que no entiendo yo por qué la gente tiene que pagar un doble guinaldo por qué tienen que pagar un doble guinaldo si ya están pagando AFP están pagando están pagando caja de salud están pagando esto están pagando lo otro cuando se la suma te están tirando más del 35% en impuestos no es suficiente y encima de eso tenés que crecer y tenés que previsionar y tenés que hacer un montón de cosas yo tengo una muchacha que trabaja conmigo porque necesita un sueldo para vivir yo no tengo trabajo fijo pero tenés que pagar el doble guinaldo no es que es fácil repartir plata ajena por supuesto no y nosotros desde aquí estamos muy fáciles que también al final de cuentas no tenemos empleados por montón no tenemos estas cosas ¿sabes qué? cobrar el segundo guinaldo listo que pague el segundo guinaldo y ya está ahí está y aquí el tema es que este este es un beneficio con objetivo y beneficio político vos sos de ¿de dónde sos vos JP Fernández? ¿ah? ¿qué tiene que ver eso? ¿y vos? en fin yo creo yo creo que no, no doble guinaldo no es ideología de comunista mentira H. Spinoza ¿sabes qué? yo dudo que en en países comunistas en todos los países en Cuba se pague doble guinaldo ¿qué tiene para comer? si el sueldo de Cuba es 24 dólares y es es un país de comunistas es un país de comunistas entonces ¿cómo vamos a venir a decir es ideología de comunistas el doble guinaldo el doble guinaldo es una vivada de alguien del gobierno de Evo Morales muy vivo el tipo el que la hizo la hizo bien porque hay un montón de gente que está contenta con eso a mí en lo personal me parece me parece un crimen ¿sabes qué dice el Fondo Monetario Internacional? que recién ha conversado con el presidente el presidente Morales que decía que no aceptaba esa política se sentó con el Fondo Monetario Internacional en Estados Unidos ya no es soborno ¿sabes qué? soborno hubiera sido Erran digo yo soborno hubiera sido si 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 fuera una oferta esto no es oferta esto no es oferta esto es una compra directamente y hay alguien que dice al gobierno le importa poco o nada a la empresa privada ¿sabes cuál es el problema? desde mi punto de vista que a los empresarios privados que están en las cúpulas parece que les interesa menos el resto de la empresa privada que al gobierno yo lo veo así yo lo veo así cuando cuando un empresario privado le dice oye pero ponémelo al doble aguinaldo a pagar en tres cuotas y entre los que podemos pagar eso es como diciéndole ¿sabes qué? no este no los cagues a todos cagarnos unos cuantos que estamos dispuestos a sostenerlo puta eso es una claudicación del empresario privado eso es una claudicación yo estoy pero por supuesto que es rédito político ahorita no, no ya lo tocamos ayer Jaime Rocha ese asunto pero parece que hay empresarios privados a los que no les molesta mucho cuando yo escucho al señor de la Cámara Nacional de Industria en La Paz hablar sobre eso lo veo diferente a la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y a Caínco que estoy a la Federación Nacional de Empresarios Privados y a Caínco y me preocupa me preocupa me preocupa muchísimo ¿sabe qué? el Fondo Monetario Internacional baja la previsión de crecimiento de la economía a 3.7 la economía mundial va a crecer solo en 3.1 y Bolivia va a crecer 3.7 el gobierno dibuja cifras y de esto lo sabe el profesor Chávez Gonzalo Chávez que estaba ahí espero que siga sabe muy bien que hay gente que está dibujando las cifras ¿sabes qué? a puño alzado las está dibujando las cifras y no sé en qué irá a terminar esto no sé no sé cómo irá a ir pero el gobierno no va no está dispuesto no está dispuesto a en ningún caso el gobierno está dispuesto a perder el clientelismo político esto se llama clientelismo político ¿cómo hago cliente? ¿cómo hago gente que esté pensando en lo mío? les digo que los que van a venir no estarán no estarán dispuestos porque los desprecian porque no los quieren porque son negros porque son hediondos porque el discurso de siempre ¿no? el discurso de siempre el discurso de siempre y sólo nosotros le vamos a dar claro viene otro gobierno viene otro gobierno y ve que no es sostenible este tipo de política porque no es sostenible este tipo de política y entonces la suspende y cuando la suspende se levanta la poblada ¿por qué? porque ya llevan muchos años recibiendo un beneficio que no es sostenible pero al gobierno ¿qué le importa? el gobierno sabe el gobierno nacional actual sabe que el día de mañana se va a ir y entonces el problema es del que viene el problema es del que viene no del que está ¿me entiendes? el problema es del que viene no del que está y cuando las cosas este se plantean de esa manera hay mucha gente que está jodida hay mucha gente que se va a joder se van a cerrar más empresas se van a cerrar más empresas y una plata caída del cielo por supuesto tenés razón y la central obrera lo quiere hacer una conquista para que se pague por vida probablemente no creo que el narcotráfico sea lo que hace mantener la crisis o que no se caiga ¿a qué le importa? dice Dunia claro tenés razón Cabezingui este Venezuela sí ya ayer lo tocamos el tema de Venezuela pero lo vamos a tocar porque la ministra se opone a eso yo lo único que digo yo lo único que digo es que no se puede vivir en una economía falsa no se puede vivir en economía falsa y la economía del doble aguinaldo y la economía de los este de las dádivas y de los bonos de los bonos por montones hay bonos que se justifican sin ninguna duda para mí el bono madre-niño si ese bono para la madre gestante me parece espectacularmente bueno ¿sabes por qué? porque la gente por recibir la plata va a sus controles y cuando va a sus controles el médico porque lo que yo sé es que los médicos están trabajando bien en este en este en este tipo de controles el médico le hace una ecografía a la señora se fija cómo está la evolución del proceso si si no está muy bien le da remedios la tiene y entonces el chico va a nacer sano y ese es un ahorro para el país porque los chicos sanos son un ahorro para el país porque no tenés que gastar y curarlo esa para mí es una grandísima cosa me parece una grandísima cosa pero después el bono Juancito Pinto al terminar el año para decir que es una buena manera de comenzar el próximo año dándole 200 pesos a la gente puta madre a mí me parece que es una barbaridad me parece que es una barbaridad les soy franco a mí me parece que el bono Juancito Pinto es una mierda es un gasto de plata simplemente para ir comprando gente simplemente para ir comprando gente entonces a mí no me parece correcto lo que están haciendo y lo digo y lo dije en Santa Cruz y lo digo aquí así de sencillo así de sencillo el fondo monetario dice que no va a dar y el ministro de economía dijo que las proyectos a mayo de este año de acuerdo al INDI si el primer trimestre teníamos 4.9 ahora tenemos 4.3 no está tan confirmado pero son los datos que tenemos son datos incluso estos están un poco inflados con qué podría disminuir el ausentismo y el abandono con 200 pesos con 200 pesos la gente va al colegio todo el año para que le den 200 pesos al mes ese tipo a un niño yo voy y se lo entiendo a un niño pero el niño está obligado por los padres a ir a la escuela un tipo de 18 años de 17 años porque ahora reciben hasta ellos va todo el año al colegio por 200 pesos puta ese tipo es un fracaso pero fracaso ya en la vida alguien que va todo el año por menos de un peso porque hay 300 días de clase 300 días de clase y va por menos de un peso no 200 días de clase un peso un peso un boliviano al mes al día quiero decir y va a clase por un boliviano al día es un pobre tipo ese nació para miserable nació para miserable ¿ah? ¿querés? ¿querés hacer un servicio de verdad? dale cuadernos dale esto y dale lo otro no, no le vamos a repartir computadoras las computadoras están amontonadas en los cuartos porque no sirven para mierda pero ¿sabes qué? ¿querés mejorar? no le des computadora dale profesores profesores que sirvan puta yo recibo quejas de profesores con relación a la normal y esa cosa que terminan odiándome porque le digo puta vos no podés ser profesor con esa autografía y con esa redacción ¿cómo le podés enseñar vos a un chico en la escuela lo mal que escribís y con lo mal que redactaste usted es un clasista la puta madre un boludo que no sabe escribir no me puede decir racista porque yo sí sé escribir yo también estudié en colegio fiscal no vas a pensar que toda mi vida estudié en colegio particular yo estudié en colegio fiscal y con muy buenos profesores hoy tenemos pésimos profesores ese es otro el cantar y las normales están este haciendo unos profesores de mierda no es otra cosa de mierda en la paz la alcaldía les entregaba mochilas con útiles eso es correcto eso es correcto yo lo veo muy bien eso ni en canal 7 usan las computadoras del gobierno usan Apple mira vos entonces yo te digo a mí me parece una barbaridad una barbaridad que estemos en todo esto y que estemos poniendo en riesgo el futuro de las empresas por eso es que mierda Bolivia solo por arriba de Haití este año Bolivia va a tener el 3.0% de crecimiento junto con Perú mierda y nosotros somos los segundos en Sudamérica y cuánto es el promedio de lo que le entra a la gente en Bolivia por año mierda y cuando vas y revisás mierda tenés que ir a buscar debajo debajo de la mesa allá está Bolivia solo por arriba de Haití solo por arriba de Haití y entonces mirás cuánto cuánto le entró al país cuánto le entró al país y cuánto le está entrando ahorita cuánto le está entrando ahorita y decir Alan este entonces tan pésimos profesores que a la hija de mi vecina le dijeron que solo las mujeres pueden ser violadas y no los hombres ya y le creo a David le creo a David por supuesto en fin este yo pienso yo pienso que las cosas están muy mal y que este si no la de si no le dan un respiro a las empresas privadas este para que puedan mejorar y y y tirar un salto cualitativo estamos cagados a ver en Santa Cruz crece el departamento pujante no es la realidad de toda Bolivia pero hay una cosa cateamos cosas en Santa Cruz es el lugar donde hay más pobres por si no lo sabes porque así como hay más gente el nivel de pobreza no es lo mismo medir por eso a mí me gusta saber por el trabajo los reprobados de la universidad su última opción es la normal para ser profesores con un trabajo seguro y sin vocación puede ser pero fíjate vos lo que te voy a decir este Santa Cruz tiene tres millones de habitantes te has dado cuenta que el 10% entre yo calculo que un poco más yo calculo digamos que el 10% de tres millones no son más que 300 mil si te fijas el número de pobres en Santa Cruz de los pobres expulsados de la pobreza del alto de los pobres expulsados de la pobreza de de los de los pueblos intermedios en el resto del país de los pobres incluidos los pobres que expulsa el campo cruceño no es que vas a pensar que los que están en el campo cruceño están con las patas arriba esperando que le llueva la soya no, 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 no eso no es verdad eso no es verdad no vienen las empresas extranjeras a invertir a Bolivia no vienen las empresas extranjeras a invertir a Bolivia es la mentira más grande del mundo se tiraron un montón de plata en Estados Unidos ¿y quiénes vinieron? nadie no vino nadie esa es la realidad pero yo te digo los pobres alguien puede pensar que Bolivia va a tener en algún momento la honestidad que ha tenido el presidente Macri de Argentina decir señores que funcione el INE el INE de aquí que se llama otra cosa el Instituto Nacional de Estadística y nos diga cuántos pobres hay ¿qué datos te ha arrojado las cifras aquí? uno de cada tres argentinos son pobres ¿ustedes creen que nosotros tenemos mejor pasar individual que los argentinos? yo creo que nosotros tenemos un alto número de pobres porque a mí no me vengan con huevadas a mí no me sigan viniendo con huevadas y esto Gonzalo lo sabe mucho mejor que yo no te pueden decir que el tipo que pasó de los dos dólares al día dos dólares al día ya venció la línea de pobreza no venció la línea de la extrema pobreza y de la marginalidad pero sigue siendo pobre pongámosle tres dólares al día 21 bolivianos se lo vamos a poner el dólar a siete alguien puede darle comer a sus hijos mandarle a la escuela este pagar su transporte vestirse con 21 pesos al día o ok con 1500 bolivianos pongámoselo más alta a la vara con 1500 bolivianos el tipo que tiene que tomar tres micros para ir a su trabajo y para volver con seguridad su hijo tiene que tomar dos micros para ir a su escuela y volver y su mujer tiene que parar la olla entonces dejemos no aburrera dejemos no aburrera estamos pidiéndole a esa persona que viva más o menos con unos 45 bolivianos al día para todas las necesidades de la casa hay que pagar agua hay que pagar luz hay que pagar agua y hay que pagar luz hay que comer hay que ir a trabajar hay que vestirse con 45 bolivianos al día no no pero no no son pobres porque la tabla de medición dice que no son pobres no me jodan viejo no me jodan alguien saque por favor de los de los que las mujeres que están ahí y que y que son las que manejan la economía doméstica y la economía del cotidiano que nos digan si se puede vivir con 200 dólares al mes con 1400 bolivianos van a ver ustedes que no se puede por supuesto a ver se puede hay gente que hace uno no sabe cómo uno no sabe cómo uno no sabe cómo este pero vive claro este tiene la suerte el tipo que en su patio hay una planta de palta un árbol de palta le sacas las hojas a la palta la herví y es riquísimo está bien pero no me vas a decir que es este moralmente correcto a mí me parece que no a mí me parece que no los trabajadores con qué trabajo reciben los estudiantes 100 bolivianos sacan 2600 al mes y la pasan mal los trabajadores con los que trabajo son ayudantes 2600 al mes 2600 al mes y la pasan mal con mi mamá al recibir los sueldos teníamos que dividir facturas recreo colegio comida mensual pasajes para ir a venir y ya está toda la plata y ¿sabes qué? este un ojo de la puta madre y un una mano fina para surcir y una mano fina fina para surcir es así nomás y ahora los muchachos son más exigentes que antes porque antes este no hay uno de mi de mi colegio cuando yo estaba en tercero y en cuarto primaria que diga que esto que les voy a contar es mentira los dos primeros meses febrero y marzo a cortarle la punta al zapato a cortarle la punta al zapato hasta que haya platita juntada porque hubo que juntar plata para los útiles hubo que juntar plata para la carpeta hubo que juntar plata para la ropa ¿no es cierto? escuela fiscal escuela obispo santi esteban la que se llamaba seminario que estaba ahí en la calle René Moreno hasta que se cayó encima a los alumnos por suerte no mató a nadie cuando estaban en los estandos entonces dejémonos de historia dejémonos de historia uno la conoce la ha vivido conoce gente pobre ¿ah? que creen que uno es millonario no es millonario cuesta pero al lado de ellos soy multimillonario y la mayoría de los que estamos aquí al lado de ellos de los pobres somos multimillonarios pero eso no nos hace millonarios de verdad y entonces no es correcto no es correcto que no dejen a un pequeño empresario crecer mejorar la micro y la pequeña industria son la base de la economía en los países de los países de por acá por supuesto porque tienen dos tres empleados porque porque generan generan plusvalía porque generan trabajo porque abaratan las cosas pero claro recién se les ha ocurrido después de 10 años hay que meter las fuerzas armadas a luchar contra el contrabando y después aparecen los que venden ropa usada y dicen ¿y qué quieren que robemos? aquí la gente puede comprar una prenda en dos pesos claro y el único que va a ganar la plata sos vos febrero es lo peor solo en colegio de un estudiante se va lo que se puede se va más de lo que se puede por supuesto por supuesto entonces ¿por qué no te dan los 200 pesos antes? ¿por qué no te dan los 200 pesos antes? entonces yo pienso yo pienso que esto está mal que este si el gobierno quiere ayudar de verdad equipe los colegios equipe los colegios con útiles no los útiles chicos que los compren los padres los cuadernos los lápices los borradores los mangos y los tajadores los libros todos en el colegio y que paren la mierda esa que paren de una vez la mierda pero el gobierno mata a las pymes con facturaciones ¿viste? pero yo te digo una cosa este no puede ser no puede ser que uno tenga que ir todos los años a comprar colegios y además que los chicos tengan que llevar tareas a la casa que tengan que llevar tareas a la casa a mí me parece que llevar tareas a la casa es lo peor que puede ser y he estado leyendo sobre eso y no hay nadie no hay un un sociólogo un psicólogo un pedagogo investigador que te diga que es buena la tarea para la casa que te diga que es buena la tarea para la casa ponerle los libros en el cuaderno pero no libros de evito cuando era chico era un niño muy travieso no no esos libros ponerle libros que les vayan a servir para el futuro ponéselo mira Carmen Beatriz Darwich dice Cintia Beatriz mi hermana está en colegio particular cuando la intentamos inscribir a un fiscal porque no alcanzaba empezando por la profesora pasó por bullying claro llegó la riquita llegó la riquita si no lo conocerá uno eso por los problemas que ha pasado un montón de gente porque también hemos intervenido y hemos logrado trabajar con algunos grupos en el asunto ese del bullying no pues hay una opción que parece buena la educación semipresencial por internet no pues vos estás hablando pues con con gente que tienen la posibilidad de tener internet todo el tiempo en su casa cuánta gente tiene internet en su casa estamos hablando estamos hablando de que todo el mundo se beneficie no unos cuantos a mí me parece a mí me parece que que no está bien esto que no está bien para nada y los alquileres claro los alquileres son cada vez más altos y son cada vez más altos porque la gente tiene más obligaciones ¿qué vas a hacer? es así el tema no es fácil no es fácil para nada pero yo creo que si el gobierno sigue con esta mierda el doble aguinaldo nos vamos a ir más a la mierda todavía en fin este no sé qué asunto quería comentarle el asunto de Oruro para serles franco aquí está las computadoras Kipus computadoras portátiles ¿qué es lo que pasa? ponle la llamada Walter dale 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 Carlos buenos días oye Carlos uno le escucha hablar al presidente Edo Morales oye el tema que dice que su pata es el pueblo que su cabeza es el pueblo que su cuerpo es el pueblo ¿sabe qué es lo peor? yo no sé si se la cree o qué mierda de hablar con qué puta lo que tiene porque no puede ser pero que el tipo mierda con qué con qué pero le rinde políticamente ¿sabes qué? le rinde políticamente yo creo que el error de los políticos de oposición es y además él los ceba les tira les tira huevadas para que discutan y no discuten lo que lo que debieran no discuten lo que debieran de un lote de 37.988 computadoras portátiles ensambladas por la empresa pública Kipus que ahorita está vendiendo unos celulares regalados de barato porque nadie se los quiso comprar y problemas de las computadoras traigo la pasada y según se sabe en Tarija en Tarija las computadoras Kipus están guardadas en los 11 municipios y están ahí en fin dale la otra hola carlos buenos días para comenzar el dólar no hace el venezuelano que se inventaron el dólar y después otro dólar en segundo lugar no creo que se vea pagar o sea se va a pagar el dólar porque se proyecta un retroceso en el crecimiento del 0.6% en Latinoamérica y aparte lo más preocupante es que va a haber deflación a nivel ¿deflación? ¿deflación? entonces el dólar no sé por qué es la obligación de pagarlo yo supongo que es político para ganar algunos puntos pero si nos vamos a los números reales no se va a poder pagar lo que sigue hablando de números reales en una encuesta que hicieron en un estudio Bolivia está en segundo lugar entre los países más corruptos después de Venezuela y de Bolivia bueno a esto nos ha ayudado este fabuloso gobierno claro el gobierno ayer lo tocamos el tema fuimos bastante extensivos en el tema pero la ministra anticorrupción le resta importancia al documento del foro económico mundial y dice que la OEA y la ONU destacaron el trabajo de Bolivia contra el delito contra la corrupción Bolivia es líder en la región en la lucha contra la corrupción y lo peor es que nos las creemos que nos lo digan ellos es su obligación finalmente este ellos son el gobierno tienen se deben sentir obligados a decir puta no somos tan corruptos somos pero no tanto Nemesia ha comenzado a hablar cositas puta yo te puedo dar el número de 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 este de hechos de corrupción en los 10 últimos años Auringa te lo voy a dar espérate un ratito Auringa te digo Auringa te digo te voy a dar el número de delitos cometidos te lo te voy a poner el número de delitos cometidos en en los 10 últimos años y vas a ver vas a ver que este ahorita espérate un ratito porque lo tengo lo tengo por aquí no pensaba tocarlo pero ya ya lo tocaste vos el tema y le echamos mira el caso Zapata air catering las barcazas china catler uniservice fondioc extorsiones amenonitas las visas china los narcoalcaldes el caso straker acaban de de darle dos años y medio al abogado los 33 camiones de quintana crema crema hay y seguimos diciendo seguimos diciendo nos llenamos la boca diciendo que no que estamos muy bien que como van a decir eso que los europeos no tienen idea de lo que están hablando en serio no tiene idea la ministra restó importancia al informe que indica el índice global de competitividad del foro económico mundial valdivia recordó que la onu destacó en diciembre del 2014 la institucionalización de los luchos contra la corrupción bien pero quien es la onu la institución que lo nombró a evo morales el padre protector de la naturaleza entonces en que estamos el ingra paralelo tu verdad Erlán Gómez tu verdad el caso terrorismo y pues puede seguir puede seguir cuánto costó la cuál es el papelbol falta ahí falta ahí papelbol este cuándo va a arrancar la fábrica de Urea y era el lugar donde ponerla cuánto costó cuál es el costo beneficio no viejito y es muy fácil decir no 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 nos va nos va muy bien aquí en una puntuación del 1 al 7 Venezuela tiene 1.7 Bolivia tiene 2 Brasil y Paraguay 2.1 República Dominicana 2.2 los medios un estudio así con el Ministerio de Planificación otorgó de forma gratuita 121 computadoras KIPUS al Ministerio de Salud para que los médicos del programa Mi Salud digitalicen la información de las carpetas familiares de 26 municipios del Departamento de La Paz para determinar el nivel de pobreza a mí me parece que solamente llegando por el lado de salud no es correcto estos son trabajos multidisciplinarios aquí tienen que aparecer sociólogos psicólogos y economistas también y si no lo hacen así acuérdense pasado mañana nos va a decir que el que se enferma en este país es de flojo eso claro después que se sane la ministra Paco a quien la sorprendieron el día que tenía que ir al Senado a dar una una información sobre los gastos impresionantes del gobierno en publicidad se declaró enferma la declararon enferma pasó un un certificado diciendo que estaba enferma y la pillaron chateando en un avión de boa anoche la internaron a la ministra la internaron entonces después que se sane la ministra podrán seguramente decir que el que se enferma es de flojo y el satélite ¿sabes qué? el satélite no tiene este el satélite no tiene una explicación lógica hoy día había alguien que 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 dice que el satélite se quejan del satélite dice escuchen esto espero que sea este no no es esta se quejan del satélite dice todo el mundo lo usa y uno lo usa ¿cómo? ¿cómo usamos el satélite? nos pueden contar porque resulta que este el el 65 70% de este país usa medios de comunicación que no son los de Intel que no son los del Estado entonces ¿cómo cómo vas a decir cómo vas a decir que el que todo el mundo usa el satélite? no sé si ustedes lo entienden personalmente no lo entiendo personalmente no lo entiendo personalmente me queda la duda acerca de este asunto creo que está aquí creo si Zambrana dice la gente usa el satélite todo el tiempo pero no siente los beneficios el Tupac-Atari funciona al 70% de su capacidad genera 2 millones de bolivianos por mes ya cagamos porque porque no no lo puedes pagar si estás con 2 millones de bolivianos al mes no lo puedes pagar o sea está funcionando a pérdida está funcionando a pérdida así de sencillo genera 2 millones de bolivianos al mes son 24 millones al año no da para pagar 24 millones al año no da para pagar 10 millones 10 millones de dólares que te cuesta al año ese bicho y saca tus cuentas cuesta 350 millones divídanlo por favor entre 15 años 350 millones divídanlo entre 15 para que yo no esté perdiendo mi tiempo aquí hágame alguien el favor 350 entre 15 por favor si son tan amables si genera 2 millones por mes viva y tigo no 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 pero en áreas rurales andré en áreas rurales es muy lejos y son los menos en la ciudad de santa cruz hay 2 millones de personas en la ciudad de santa cruz en la ciudad de la paz y en la ciudad del alto hay otros 2 millones de personas en en cochabamba debe estar a punto de llegar al millón de personas en las ciudades bolivia es un país que tiene mucha gente mucha gente 23 millones debiera 23 millones 333 mil 333 con 33 centavos gracias johnny henry 23.3 millones eso es lo que debiera pagar facturar en dólares lo que debiera facturar el el satélite para ser rentable está facturando lo dice aquí búsquenlo el periódico digital punto com búsquenlo de tarija el satélite Tupac Catari está generando 2 millones de bolivianos por mes 24 al año cuánto es 24 millones 24 millones por 15 por favor 24 por 15 y después lo hacen dólares y vamos a ver si este señor tiene razón pero la gente no está usándolo no tiene los beneficios del internet a tal punto y se pensaba que en otro lado podían comprarlo y eso es lo que no dice se han acostumbrado a que muchas cosas en tecnología sean normales no se preguntan cómo funciona un señor de Bermejo llegó a la ciudad de La Paz con una comisión y agradeció a los técnicos de la agencia especial porque antes tenía que cantar que caminar kilómetros para llamar a su hijo y ahora puede comunicarse desde su casa a la puta mierda pongámosle un monumento no seas cojudo viejo 51 millones en dólares ¿cuánto? 51 millones al mes tiene al año tiene que hacer 51 millones 724 te ganó Walter 51 millones al mes no no al año 51 millones al año para no no estás mal Walter eso es en boliviano seguramente esa es la suma de lo que saca en 15 años ah en 15 años no pagas más que 51 millones de dólares exactamente no pagas en 15 años no pagas más que 51 millones de dólares 51 millones de dólares de 350 que compró venía a decirme que es económicamente favorable y y demostrámelo y entonces vamos a estar bien quiero irme al corte ya es la suma que se seca en los 15 años en dólares dicho como lo ha dicho el señor Zambrana de la agencia agencia espacial mía nombre sango carajo la agencia boliviana espacial nombre sango pero cagaste y tenés que tenés que juntar 360 en 15 años te agradezco Julio Manuel oye quiero entrar dos minutitos antes de irnos a a expresar yo mi mi molestia muy particular digamos mi molestia mi rabia el cantorcito ese que llegó Maluma y que no 15 años dura aquí lo está diciendo solo 15 años de vida útil dice dice Iván Zambrana solo 15 años de vida útil no 20 el tal Maluma ese que llegó a a a Oruro y y se queja por el hotel él tenía representante el representante pudo ver el hotel sabía dónde estaba pero no se quejó de la plata a los orureños no se quejó de los que van a mirarlo no se quejó de de los hinchas que tiene y no esas cosas ¿ah? termina molestándose por el hotel ¿por qué no tomó un 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 vehículo cuando terminó su su canción y se iba Oruro estaba tres horas de la paz Oruro estaba tres horas de la paz su representante vino y aceptó además yo estaba en un hotel en Oruro y yo no sé pues dónde nació Maluma ¿no? a lo mejor nació en 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 Persia ¿no? ¿ah? o en en el Irán del Shah digamos y nació al lado de la cama del Shah porque puta tenía todos los lujos pero yo no sé hombre vienen a un lugar y terminan faltándole respeto al tipo que lo está manteniendo para que él viva puta madre y no es un asunto de nacionalismo es un asunto de que no puede ser carajo que todo se le permita a un pendejo que llega de otro lado que con seguridad con seguridad era un un tipo este pobre y ahora crea que él es el Shah de Irán ¿por qué no se va a la mierda? ok vámonos al corte listo es un barrio pobre una ladera ¿viste? no le pelo no le pelo